Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ah, qué bonito día, qué bonito todo ¿Saben qué pasa chicos? Estoy súper, súper, súper feliz y súper tranquila El día está muy soleado y hoy día es un nuevo día de clases Y como tengo clases tengo que ir por mis amigos, sí, mis amigos porque ellos van a ir conmigo a clases Y me van a acompañar porque si no me voy a aburrir yo solita en clase ¿Se imaginan una clase donde solo esté una persona? ¿Ustedes estarían en una clase donde solo vayan ustedes? ¿Se imaginan? ¡Qué aburrido! ¿Con quién hablarían? ¿O a quién le diría? ¿A quién te gustaría? O sea, no te podría gustar nadie ¿A ustedes les gusta alguien de su salón? ¡Hala! ¿Qué acaba de sonar? No sé qué acaba de sonar Pero a ustedes les gusta alguien de su salón, de su aula, como le digan Digámoslo en los comentarios, yo no le voy a decir a nadie Pero bueno, vamos a buscar a Penny Penny, Penny Porque tenemos que ir a clases, clases, clases ¡A Penny! ¡Ah, no, no! ¡Ah, yo te voy a ir! ¡Betty! ¡Abreme por favor! ¿Por qué? Porque si tú no me abres, te vas a convertir en un ratón ¿Pero, pero, pero, porque un ratón? ¡Y yo soy un oso! ¡Mírame, mírame! Sí, en un ratón azul No, yo no quiero ir a un azul No voy a ser un ratón, pero si no te abro tampoco me vas a convertir en un ratón Yo no te voy a convertir, te va a convertir Los malos Sí, los malos ¿Qué malo? ¿Qué malo entra, pues? ¡Entra! No, no quiero, ya me voy, chao ¿Por qué no? ¡No! 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 ¡Hala! ¡Oh, sí! ¿Cómo te... ¿Qué pucho? ¡Cómo entraste! ¡Magia, mira! ¡Magia! ¡No! ¡Ya te he echado! ¡Venga, pero! ¡Venga, pero! ¡Venga, pero! ¡Venga, pero! ¡Venga, pero! ¡Cierra y la fue! ¡Que te pague! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡Es mi puerta! ¡Es mi puerta en mi casa! ¿Quiere sufrir las consecuencias? ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere sufrir las consecuencias? ¡Ja! ¡Mírame, mírame a los ojos! ¡Que me mires a los ojos! ¡Que me mires a los ojos! ¡Pero! ¡Que me mires a los ojos! ¡Que esos no son mis ojos! ¡Mis ojos son estos! ¡Que me mires! 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 ¡Ya cállate! ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Esperate! ¡No me vení! ¡Mentira! ¡No te vayas! Bueno, sí, vete. ¡A ver, pero! ¡No! ¡Ay, que te dejé andonadado! ¡A ver, pues sí que andonadado! ¡¿Qué?! ¡A anonadado! ¡A anonadado! ¡Pero yo no tengo piscina para nadar! ¡No! ¡Nadar no! ¡A anonadado! ¡O sea, pasmado! ¡A anonadado! ¡Que vámonos ya! ¡A anonadado! ¡A anonadado! ¡A anonadado! ¡Pasmado! ¡Ya vámonos! ¡A anonadado! ¡Pasmado! ¡Vámonos! ¡A anonadado! ¡Pasmado! ¿Y eso qué? ¡Qué bueno! No te explico, ven aquí, ven, ven, ven! Siéntate aquí conmigo, siéntate, te voy a dar unas clases. ¡A anonadado viene del proverbio literal, literalúrgica, de la literal latín, de proverbios anonadertatius! ¿Entiendes? Eso significa que anonadado viene de anonadadatus, de latín, griego y todos sus sucursales. Compre en enoxo. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por qué morir? ¡No me toco mi cerebro! ¡No me toco mi cerebro! ¡No me toco mi cerebro! ¡Ven aquí, ontas! ¡Ontas! 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 ¡No te veo! ¡Ya estoy yendo! ¡No te veo, vení! ¡Estoy ahí! ¡Ah! Aquí estoy. ¿Por qué desapareces? ¿Quién te dio permiso? ¡Porque me morí! ¡Exploté! ¿Pero por qué te moriste? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién dijo que te puedo decir? ¡Explotó mi cerebro! ¡Explotaste mi cerebro! ¿Tienes cerebro? ¡Oh! ¡Eh! ¡No lo pensaste! ¡Ya, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya me explotó! ¡Hala! ¿Entonces tienes un vacío en la cabeza? ¿Un qué? Un vacío en la cabeza. ¿Qué es un vacío? O sea, si te pego, te pego en la cabeza, va a sonar... ¡Achí! 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 ¡Ya del colegio ya te sacó de las clases y todo! ¡No es cierto! ¡Sí, ya fui! ¡Achí! 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 ¿Qué pasa? ¡Hola, hola, chicos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que... Es que me siento mal y el colegio no me permite salir. ¡Pues siéntate bien! No, es que no puedo caminar bien. Permiso, permiso. Pues camina mal. ¿Eh? Bueno, bye. ¡No! ¡Pero! ¡Dónde se va! ¡Sale! ¡Pero que me duele el estómago! ¡Pues sobatelo! ¡No! Yo creo que son más ganas de hacer popitos. ¿Qué? ¿Tienes ganas de hacer popó? Sí. Bueno, ya chao. ¡Vete! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ya! ¡Que estoy adentro! ¡Vas a llegar tarde, Olin! ¿Qué haces ahí adentro? Pues porque dijiste vamos a las clases y pues ya llegué primero. Pues sí, pero te estamos... Estamos esperando a Ale. ¿No ves que Ale tenía ganas de hacer popó? Pero... Pero yo no escuché nada. Yo estaba aquí en la... ¿Por qué te... No te fuentes con él. ¿Qué tienes que venir conmigo? No, 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 no. ¡Mírame a los ojos! ¡Nunca me miras a los ojos! ¡A ver! ¡A ver, oso! ¡Oso blanco! ¡Oso blanco! ¡Mírame! ¡A ver! ¡Que me mires a los ojos! ¡Hola! Aunque tú no tienes ojos, tienes dos puntos negros. ¡Eh, Nick! ¡Hola, Nick! ¿Cómo estás? ¡Hola, Morita! ¡Hola, Benny! ¡Hola, hola, Nick! ¿Cómo te ves mi nombre? ¡Ah, te presento, Benny! ¡Nick! ¡El chico que me gusta! ¡Mucho gusto! ¡Eh! ¡No me peguen! ¡¿Por qué no me peguen? ¡¿Por qué le pegan? ¡No me peguen! ¿Por qué tú te enojas? ¡Porque te pega! ¡¿Y tú por qué le pegas?! ¡No! ¡Eh! ¡Yo te quería que se fuera! Ya se fue. Bueno, no importa. Ya va a volver porque tiene que estudiar aquí con nosotros. ¡Les callo el FBI! ¡Ya! ¡Pero, a ver, ya fue! ¿Qué le pasa a este niño que tienes hoy? ¡Es el sitio de Ale! ¡Vete de ahí! ¡Aquí, Ale! ¡Aquí, Ale! ¡Aquí adelante! ¡Aquí adelante! ¡Ese no existe! ¡Ya no! ¡Ya también se fue del grupo! ¡Ah, bueno! ¡Entonces yo me hago! ¡Estudiante! ¡Profesor! ¡Léguentense, por favor, ya! ¡Ya estamos sentados! ¡Ya estamos sentados, señor profesor! Exactamente. Tengo que pasar lista, ¿no? Tengo que pasar lista otra vez. Sí, pase lista y siempre va a faltar Ale. Nunca vamos a estar completos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Exactamente! ¡Luevamente comenzamos! ¡Bebé Timo! ¡Hala! ¿Dónde estás? ¡Timo! ¡No, no vine! ¿Quién es Timo? ¿Quién es Timo? Ya no sabemos quién es. Bueno, lo tacho. No, ahora lo tacho. Exactamente, tacho. ¡Pam, pam, pam! A ver, bebé Morita, ¿está aquí? ¡No! ¡La más linda y hermosa está acá! ¡No está! Bueno, lo tacho, lo tacho. ¡No, es cierto! ¡Ay! ¡Que no me ves! ¡No me ves! ¡Ah! ¡Estoy ciego! ¡Uso lentes! ¡Ya! ¡Soy yo! ¡Soy yo! A ver, bebé Ale, ¿dónde está? Eh, pero si él... ¿Qué? ¿No? ¿No está? No está. No está, bebé Ale. Bueno, otro tacho, otra falta. No está, bebé Ale. A ver, bebé Ben está aquí. ¡Bebé Beníl! ¡Dos días seguidos! ¡Dos días seguidos! ¡Ya no me van a sacar! ¡Increíble! ¡Wow! ¿Qué? ¡Cuál increíble! ¡Yo sí iba a venir! ¡Increíble! Ok, profe, diga. Ok, está, bebé Beníl. Y sería... ¡Nik! ¿Cómo se llama este? ¡Nik! ¡Ah, Nick! ¡Nik! ¿Nik está aquí? ¿Cómo se llama Nick? Sí, estoy acá. ¡Ahí está! Ah, sí, el otro, el otro gris. ¡Ya! ¿Qué nos va a enseñar hoy, profe? A ver, ¿cuál es la clase el día de hoy? A ver, pues tenemos otro vampiro. No vamos a ver vampiros clase 2. ¿Qué? Ah, bueno, a ver, explíquenos. ¿Qué clase vamos a ver los vampiros? ¡Ya me muerto a buscar mi libertad! ¿Qué? ¡Está lloviendo! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Ya no está lloviendo. ¡No me pegues tú! ¿Qué te pasa, Nick? A ver, la palabra vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa de Siloves. ¿Qué? Se lo ve. ¿Qué fue usada? ¿Por quién? ¿Qué le pasó? ¡Se está muriendo! ¡Me está petando! ¡Profesor! ¿Qué le está pasando? Ya, profe. ¡Hala! ¿Se murió? ¡Profe! Profe, ¿qué le está pasando? A ver, ¿qué le pasa? Cuéntenos qué no... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya estoy bien. El término en inglés deriva precisamente a través de vampiros del vampiro alemán que aparece... ¿Qué? Ya me aburrí. Ya me aburrí. Ya me aburrí. Bueno, profe, ya podemos irnos. Pues ya. ¿Es cierto? Sí, cierto. Bueno, vámonos. Pero estudien los vampiros, por favor. Deben esta tarea. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las horas de besar un pez. ¡Pum! ¡Pum! Eh, pues no. Yo me voy a mi casa, amigos. Chao, Benny. Adiós. ¡Eh, Benny! Eh, ¿pero por qué? ¡Sí, Benny! Ya se está despidiendo. Adiós. ¿Cómo se llama? Nick, 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 Nick. ¡Adiós, Nick! ¡Adiós! Chao, Benny. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como raro, ¿no? Sí, no. Bueno, sí, es un tonto. ¿Qué pasó? Mira, para ti. Es que... ¡Es que Morita! ¡Deja de robar las cosas de la gente! Es que para... Mira, para ti. Toma. ¡Pero deja de robar las cosas de la gente! Es que Morita... Así no quiero. Lo sé, pero ven. Ven. Ven mejor aquí. Ven aquí. A ver, es que quiero decirte algo a ti. ¿Qué quieres decirme? A ver, cuéntame. Cuéntame. Aquí. ¿Qué? ¿Qué quieres decirme? Es que me da pena. ¿Qué te da pena? A ver, cuéntame. Ya, rápido. No, me da pena. No. Pero dime, ¿qué quieres decirme? Soy toda oídos. Es que quería decirte si te gustaría ser mi... Ala, yo... ¿Qué fue ese golpe? No importa. ¿No se salió a volar? Sí, salió a volar. Primero, ¿qué me ibas a preguntar? Es que te estaba diciendo que... No terminaste de decir la pregunta. No, no. ¿Otro pum? Eso, ahí está otro pum, eso. No entendí. ¿Qué está pasando? Que si te gustaría ser... Otro pum, por favor. Que si te gustaría ser mi novia. Mi pregunta es por qué dos pum no nos matan. Ya sé. ¿Qué está pasando? Nos está bombardeando. Estamos sobreviviendo. Estamos de los superpoderes, ¿o qué? Espérame, espérame. ¡Dispara bien! ¿Qué es eso? Ya no tengo manos. Espérate. Deja, yo saco mi... Deja, yo saco mi poder. Ven aquí, Benny. ¿Por qué te haces tirándonos cosas? A ver, Morita, te vuelvo y te digo. Ven aquí, Benny. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Yo no quiero. Yo no quiero. ¿Por qué no mueves? ¿Por qué no mueves? Pregunto yo. ¿Por qué no muero? Pero, ¿por qué no mueren? A ver, mira. ¿Y yo qué sigue? A ver. Morita. Rayos.